Desde la administración municipal fue priorizado un mejoramiento de vivienda en zona urbana del municipio. Dicho mejoramiento se dio a raíz de los problemas estructurales que venía presentando dicha vivienda desde hacía ya un buen tiempo. Venía presentando mucho agretamiento y en la zona del piso todo eso estaba podrido. Se mejoraron tres habitaciones que estaban con su tapia prácticamente en el suelo. No sé por qué no se vino al piso antes pero era una intervención inmediata. El señor ya contaba con algunos materiales que le había colaborado la administración municipal y se le aportó todo lo relativo a lo que era la mano de obra para finalizar los trabajos que hicieron allá. En cuanto a pisos y cubierta y algunas paredes que ya están en deficiente estado de esta vivienda. Para poder continuar con este tipo de mejoramientos la administración municipal avanza en la formulación de varios proyectos para ser presentados ante los entes gubernamentales. Actualmente se tiene un déficit tanto cualitativo como cuantitativo alto tanto en la zona urbana rural en cuanto al tema de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. Apenas la administración municipal está haciendo las gestiones pertinentes para los diferentes proyectos. Por ahora no se está haciendo ni inscripciones ni se está haciendo visitas relacionadas con el tema hasta que no se tengan los diferentes proyectos formulados y hayan recursos para este tipo de proyectos que beneficien a toda la comunidad. El aporte de los beneficiarios se convierte en un importante insumo para la agilización de dichos mejoramientos. La idea es que estos mejoramientos sean más integrales pero igual también que haya una buena participación de las comunidades que sean beneficiadas de estos proyectos. Si uno quiere que la intervención sea rápida, muy bueno uno tener un adelanto de material o algo por el estilo, pero sería muy importante uno también hacer el aporte. La administración municipal reitera que las inscripciones para nuevos beneficiarios de mejoramientos de vivienda solo serán abiertas cuando les sean aprobados los proyectos por parte de los entes gubernamentales.